y si no lo ha hecho o tiene ganas de tirar mierda lo invitamos cordialmente a chupar coyoma gracias a los 1200 suscriptores que tenemos ya si ya son 1200 de a poquitito weón pero viste no queremos ser menos no queremos ser menos pero 1200 weón buena cantidad holi 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 como están conchas de su mare después de la última interacción que tuve estoy en la raja exactamente bienvenido nuevamente a este canal con chav de tu madre que se llama analizando wea no se llama damsel damsel analizando wea y antes de seguir gracias a toda la gente que nos sigue gracias a toda la gente que se suscribe y los que nos van a wear al instagram el día de hoy les traemos imaging dragons y la canción radioactivo radioactivo ah sorpresa sería la segunda vez que analizaron un videoclip de una banda o sea de otra banda que sale la misma protagonista exactamente hijita rica ya póngale no más vamos a ello dijo el otro conchetumare me quemaba hasta la piel no más 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 ni idea que Alexandrita D'Avario salía en este video la pregunta es ¿por qué tenemos que repetir siempre esa misma hueá? ¿cómo van a ser tan hueones, loco? estos hueones creen o dicen, oye hueón analicen la hueá como corresponde váyanse a las chuchas, no queremos no nos interesa, no nos importa no queremos saber la historia de la vida del huevón y de la panda no, nada no nos importa voy a tener que cambiar el anuncio al principio no nos importa ni una hueá siempre que salen estos hueones aunque sea un video como este tiene que salir el tambor culeado gigante que ocupan para ir al estadio siempre tiene que salir esa hueá siempre sale esa hueá porque es como el característico de los hueones el tom culeado gigante en mi caso yo no había visto nunca videos de estos hueones pero si los escuché porque hubo un tiempo de que hay un juego que yo jugaba mucho antes que ahora por tiempo no puedo era el Destiny y se decía mucho de que estos hueones de Imagine Dragons jugaban Destiny y que te los podí topar de repente en Raid o en PvP y hueás y hubo un tiempo en el cual la música de estos hueones sonaba caleta a mi personalmente no es de mi gusto pero es bien buena la hueá y en relación a lo que vamos con el video puta tenemos que pensar de que una banda que es importante y más encima si sale esa tremendo pedazo de mi gitarrica el video hueón no calidad va a tener calidad está claro ya lleguimos póngale nomás es el culiao que salía en la bamba ese el culiao Lowy Diamond Phillips creo que se llama el hueón ya de lo que hemos visto en el momento del contexto del video son como apuestas son como una pelea de algo pelea de gallo de perro de alguna hueá así y parece que los mismos hueones de la banda están prisioneros están sí de hecho había había un detalle con la hueá de la guitarra así como con con tierra la hueá la raja culiao bacán démosle nomás ya vamos este que hueón el campeón y todas el campeón y los contendientes contendientes puta ni uno ya estamos muy bien nos va a ir la raja en esta en esta pelea fue lento sí es como pelea de mape esta hueá están peleando peluche hueón es como si me tirase a pelear a juaninco en tulio cachai lo bacán de esta hueá es que al minuto y medio reciente revela las peleas de que son cachai tú pensás y decías un montón de reculeados esta hueá es una mafia no sé perros gallos o mismos conchas de tomares que se agarran a combo pero 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 son mape y sabés que la lógica de la hueá está interesante porque te te dice ya pendiente 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 y de repente claro pelean con mape con peluches culiados me acordé si de meet the fiddles meet the fiddles una película del año la cornera de peter jackson antes de que peter jackson era the lord of the ring cuando hacía cine ve el culiado es una película claro hacía cine z hay una película llena de mape pero mape ya como adultos disfrazados de mape ya bueno y es una pela de cable la hueá así que quieren ver una hueá bizarra o good taste también porque es de peter jackson dale no bad taste es que bad taste es un clásico bad taste de veras puta que estando con la cabeza culiado yo me acuerdo que cuando estudié audiovisual tuve que hacer un un informe completo de bad taste la hueá es que puta ahí ya caché que el género no es no es feo y no es malo porque tenéis que tener una cabeza para imaginar para crear hueá porque cuando no tenéis plata por ejemplo como en el cine B o cine Z no tenéis plata tenéis que decir como mierda hago que un chunchul se salga del cuerpo entonces ahí es donde tenéis que ocupar cartón por ejemplo que muchas películas por se besa bueno en este vídeo hemos cachado que plata hay así que más que la chucha tenéis que tener plata para contratar a mi hijita eso sí ponen nomás casi me quemo cachaste el movimiento ahora sí 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 sorry se me había caído una hueá cachaste cuando el mono le pega al otro mono y ya se mueve la cámara ¿sabes? como que está el el combo y se mueve la cámara hace un movimiento así buena bien pensada la hueá porque no podemos mover las cámaras cuando le pega el bombo culeo también como que es un golpe más siempre pone el golpe de los bombos hay un golpe acá y perdió el flaquito se le ve un diente por ahí por eso viste los guatones la llamo ya ponele nomás son son los peluches de la gente parece no sé pero me llamó la atención el hecho de que los peluches que van perdiendo van cayendo caen arriba de los guanes de la banda en volar estos guanes perdieron algo también están ahí a lo mejor sus peluches son son propiedad de los integrantes puede ser pues guan entonces es como si a mí no sé me quitaran no tengo ni una hueá ah tengo ahí a poco es como si no sé me quitaran tengo un juanín de peluches si me lo quitaran ni lo hicieran pelear a qué va la hueá no tengo pico idea pero creo que puede ser eso para esa hueá estamos aquí no tengo ni una hueá no tengo ni una hueá Welcome to the new age Welcome to the new age Welcome to the new age To the new age El mono tenía teta Que mujer más rica con la concha de tu madre, weón Weón, es... Es... Si, weón, si Que vamos a decir, weón Si, está hermosa Espero que no te pongas por esto Es de otro planeta esa mujer, weón Ponle, no más Está rico, weón Que weón, el peluche Un super saiyajin, weón Una weá, si Agarró la energía y le dio un cornete Con la weá de la mandala chucha Lo que me llama la atención harto De los temas que he escuchado de Imagine Dragons Es la weá de que Le gusta usar harto esas voces Así como que fuera mucha gente Oh, 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 oh Que esa weá puta La misma banda lo puede hacer, ¿cachai? Pero... Es una banda que En lo poco que he escuchado, weón Recurre harto a ese recurso Y ese recurso Te da como un juego de una unión, ¿cachai? Y muchas veces esa weá aporta caleta en los conciertos en vivo Exactamente Aparte que te hace participar al público De... De... En los coros de la misma canción Es como los coros que hacía Axel Poe, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Balls to the Wall Uh-huh En la weá del Balls to the Wall Si hay un weón que no lo cante Es porque el weón no se sabe la canción ¿Cachai? Pero... Claro Ese tipo de... De... De canciones de coros En las cuales las bandas hacen participar al público Sí Sin... Antes haber tocado La canción en vivo ¿Cachai? O sea, onda que... Si vais a ver a los weón Ya sabéis que tenéis que corear la weón Claro Sí, entretenido esa weón Ponga ahí nomás Es un mono culiao entero roñoso weón Como el mono que le da Ant-Man a la hija Para el día de su cumpleaños Que era más feo que la concha su madre Que era más feo que la creta Una wea así y igual Una que da rayo weón Ah, yo quiero tener ese peluche Sí Lo quiero tener, sí Y a la dueña La dueña del peluche está claro En la vida no se puede... No se puede todo en la vida Supiera Mira, estoy más propenso a tener COVID Que a tener Alexandra La dura sí weón Ya, seguimos La dura sí La dura sí La dura sí La dura sí Qué bueno esa weá al final Donde el weón cae Y empieza a sentir los chillíos de los peluches, ¿cachai? Empieza a sentir ese pánico culiado Sí, weón, bacán Mira, con respecto a esta banda les decía No es de mi gusto Pero a mí me gusta, Caleta El recurso ese como de... De que hubiera más gente Que te hace participar, ¿cachai? De que tú en algún momento sabí Que en esa canción se corea tal weá O viene tal parte Y todo el mundo la canta Los recursos utilizados en la weá Son las rajas Lo que son las luces Los planos, weón Muy, muy bien hecho Mira, igual el video tiene unos recursos Que ya se han ocupado mucho Por ejemplo, la misma pelea Cuando se han visto peleas De los ochenta y de los noventa Porque ya después de los dos mil No se podían hacer tipo Ese tipo de... De weá De vículas En las cuales se enfrentaban animales Que nos matemos entre nosotros Está claro Si hay weágenes que inventaron un virus Para matar a la población mundial ¿Cómo nos van a invertir? A ver, weá Hasta el mismo box que un deporte No estoy diciendo que sea malo Sino que digo, lo doy como ejemplo El hecho de poner peluches, ¿cachai? En un video Aparte de convertirse en un video mierda Se convierte como en una weá Una weá retorcida Que se dio vuelta Como para un video Clase Z, weón O clase B Porque estáis mostrando algo Demasiado bizarro Porque están peleando Le estáis dando vida A un... A un peluche, weón Yo creo que en ese lado Va por el lado de la parodia igual Sí, está claro Pero igual como que... Ya, weón ¿Para dónde vamos? ¿Por qué está la pelea de estos weones? ¿Por qué pasa eso? ¿Cachai? Está bien Al final podí En un video Como lo hemos dicho nosotros Podí Cantarle hasta la falopa Guapo Está la interacción Y ella los llega a rescatar Y lo bueno Lo bueno Lo mejor de esta weá Es que no hay diálogo ¿Cachai? No hay diálogo entre ellos Entonces una weá que O te sabís la letra O contáis una buena historia Y en este caso La historia fue Bien hecha A pesar del peluche Arroñoso Juliado Que dejó la cagada Y tenía poderes Saiyajin Y de... De... De C también Que te podías cagar con la mirada Y bueno El video es un... Para mí Para mí No... Fuera del aspecto técnico ¿Cachai? Pero para mí Es... Bueno Pero no el mejor Porque por ejemplo En el otro video Que analizamos nosotros De Marron 5 Que salía Alexander y Tadario Es mucho mejor Sí En videoclip En... En lo que es videoclip Me está yendo a la mía Como lo dijimos al principio Y los que no Los invitamos cordialmente A chupar Coyoma Así que Suscríbanse Compartan esta weá ¿Cómo? Perdón A los que no les gusta Se pueden ir a chupar Coyoma O reclamar Creo que En la moneda A la moneda puede enviar cartas O creo que puede ir presencial Ya que no hay cuarentena Puede ir a... O si Recuerden que tenemos Instagram Que es Damsel616 Comparte esta weá Ya estamos en 1200 Suscriptores Quizás para las grandes weás Es muchísimo Para nosotros bien agradecido Y que esta familia culiada De Damsel Siga creciendo Y váyanse a la chucha Dónde Y ya está Pueblo Tienes Un 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 ¡Gracias!